1984 es una de las novelas distópicas más importantes del siglo 20. La visión que el autor tenía sobre un futuro en el que los gobiernos tuvieran el suficiente poder como para controlar a sus ciudadanos y convencerlos de que sus ideales eran los correctos es bastante sorprendente. Por eso el día de hoy analizaremos esta obra literaria del escritor británico George Orwell. La obra empieza presentándonos a Winston Smith, el protagonista de la historia, quien trabaja en el ministerio de la verdad, un lugar que se dedica a brindarle las noticias más importantes a los ciudadanos. Pero contrariamente a lo que uno podría pensar, la información que esta brinda es manipulada para controlar a la población, modificando las noticias y reescribiendo la historia de manera que solo pueda beneficiar al partido. También existen otros tres ministerios, el ministerio de la paz que se encarga de los asuntos militares, el ministerio del amor encargado de mantener la ley y el orden y el ministerio de la abundancia, que se encarga de los asuntos económicos. En este primer capítulo también se nos escribe cómo es el ambiente que rodea la ciudad en la que vive Winston, un lugar que está plagado de carteles con el rostro del gran hermano, el líder del partido que gobierna toda Oceanía. Bajo estos carteles puede leerse la frase «el gran hermano te vigila» y los ojos del cartel están pintados de tal manera que parecen seguirte a donde quiera que vayas. A lo lejos puede apreciarse el ministerio de la verdad, una gran estructura piramidal, y sobre su fachada se pueden leer las tres consignas del partido. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. El protagonista contempla el edificio por un momento y luego se dirige a su habitación, la cual está supervisada por una telepantalla, una especie de televisión que sirve para vigilar una zona determinada. Al existir tantas telepantallas, resulta imposible para el gobierno observar qué es lo que hacen todos al mismo tiempo, pero al tener un miedo constante por no saber si están siendo vigilados o no, los ciudadanos se comportan de manera correcta para evitar ser castigados. La vigilancia que se describe en la novela es asfixiante, pues incluso cuando uno está dormido sigue siendo vigilado por las telepantallas, debido a que muchas personas hablan dormidas, y es en este momento cuando se puede encontrar a un traidor. Winston aprovecha que a un lado de la telepantalla hay un pequeño espacio que no puede ser vigilado, es ahí donde se refugia para sacar un diario que había comprado unos días antes, lo cual es algo muy arriesgado, pues aunque no sea ilegal portar un cuaderno, se meterían graves problemas si lo descubrieran. Pero decide arriesgarse y empieza a escribir, en un primer momento le cuesta un poco debido a que no había escrito a mano durante mucho tiempo, recuerda una película que vio el día anterior y decide escribir sobre ella, pero poco a poco sus pensamientos empiezan a divagar, y recuerda algo que sucedió esa misma mañana, se encontraba en su trabajo acomodando las sillas frente a una gran telepantalla, para participar en los dos minutos del odio, el momento del día en que las personas se juntan para desquitar todo su odio contra Emanuel Goldstein, el enemigo del partido, aunque en un pasado fue uno de sus fundadores y llegó a tener tanta importancia como el gran hermano, pero después se opuso al régimen y creó un grupo conocido como la resistencia. Durante estos dos minutos todo el público lo empieza a insultar, y aquellos que no muestran señales de repudio contra él son arrestados por la policía del pensamiento por considerarlos como traidores del partido. Winston a pesar de que no está de acuerdo con el régimen y que comprende las palabras de Goldstein, se encuentra aguchándolo frente a la telepantalla, debido a que todo el odio que se concentra en la sala lo influye a mostrar su ira, pero entonces se da cuenta de que toda la rabia que tiene no es contra Goldstein, sino contra el gran hermano, contra el partido y contra la policía del pensamiento. Al terminar, la mirada de Winston se cruza con la de O'Brien, uno de sus compañeros de trabajo, y ve que él también comparte su pensamiento, se da cuenta de que no está solo, y desea poder hablar con él para discutir sobre el tema. En ese momento, Winston despierta de sus pensamientos y se da cuenta que en todo ese tiempo estuvo escribiendo en el cuaderno. Todas las hojas decían lo mismo, abajo el gran hermano, teme por lo que acaba de hacer. En un primer momento piensa destruir las hojas, pero no tiene caso, acaba de cometer el crimen del pensamiento, o como lo llaman en el partido, el crimen tal. Esto es algo muy peligroso, porque todos los que cometen este delito pueden llegar a ocultarlo por años, pero siempre son descubiertos, y terminan desapareciendo de un momento a otro. A esto se lo conoce como vaporización. De pronto, se escucha un sonido. Alguien llama a la puerta de Winston. Él ni siquiera se esfuerza por ocultar el diario. Sabe que la policía del pensamiento lo ha descubierto, y se dirige a abrir la puerta. Pero por suerte, solo es una vecina que fue a pedirle ayuda. Esta primera parte del libro nos pone en la piel del protagonista. Nos comparte el temor que tiene por ser descubierto. Algunos acontecimientos como la desaparición de las personas o vaporización podrían sonar exageradas, pero esta idea no es exclusiva de la obra, y llegó a aplicarse en la antigua Roma. Esto se conocía como Danatio Memoriae, y consistía en eliminar todo registro histórico de una persona. Se destruían las estatuas o recuerdos que se tuvieran de ella. Las pinturas que tenía en su rostro también eran borradas. Incluso algunos emperadores como Calígula, Nerón y Cómodo fueron condenados a este castigo. Pero obviamente, ocultar toda la existencia de alguien resultaría imposible, pues siempre quedarían recuerdos sobre él. Pero si se manipulara la memoria de las personas, se los sometiera a una vigilancia constante, y se les prohibiera hablar de ciertos temas, al poco tiempo la historia borraría de sus recuerdos a cualquier individuo que haya causado algún impacto. Y esto es lo que sucede en la obra. En el siguiente capítulo, Winston se dirige a ayudar a su vecina, pero los hijos de esta no paran de incomodarlo mientras juegan a ser espías. Cuando está por irse de la casa, su vecina le dice que los niños están inquietos porque quieren ir a ver cómo ejecutan a unos prisioneros. Winston se retira y empieza a reflexionar sobre los niños de al lado, ya que estos en un futuro podrían ser un gran problema para sus padres. De hecho, todos los hijos pueden resultar ser bastante peligrosos, porque actúan como espías del partido. La educación que les imparten los incita a que delaten a sus padres si sospechan que pueden estar traicionando al partido. Ellos ven todo esto como un juego y quieren más al gran hermano que a su propia familia. Si no hay ningún lugar en el que se puede expresar de manera libre sin ser castigado por ello, el único espacio en el que se puede ser uno mismo solo es dentro de la mente. Pero incluso este no es un lugar seguro. Los movimientos corporales y la mirada pueden delatar lo que uno está pensando. Por lo tanto, el partido tiene todo el control de los ciudadanos. Una parte muy interesante de la novela es cuando Winston está almorzando y se encuentra con Saim, un compañero de trabajo que se especializa en la neolengua, el idioma oficial del partido. Mientras conversan, Saim le dice a Winston que ha leído los artículos que escribe en los diarios, pero a pesar de ser interesantes, no le llegan a gustar del todo porque no emplea la neolengua para redactarlos, diciéndole que no aprecia toda la belleza que rodea este idioma, pues es la única lengua en el mundo cuyo vocabulario disminuye cada día. La finalidad de esto es limitar el alcance del pensamiento de las personas, hacer que las palabras solo tengan un significado literal y que no pueda interpretarse nada más de ellas. En un futuro, algunas palabras como libre solo podrían aplicarse en oraciones como el cielo está libre de nubes o el perro está libre de piojos, pero jamás se podría entender en un sentido de libertad de pensamiento, libertad política o libertad intelectual, ya que estas ideas no existirían como conceptos y tampoco habrían palabras capaces de explicarlas. Con esto conseguirían que los ciudadanos no volvieran a cometer el crimen del pensamiento, pues el vocabulario mismo no se los permitiría. Después de todo, mientras menos palabras se tuvieran para escoger, más pequeño sería el esfuerzo que uno realizaría para expresarse, y con esto se evitaría que las personas tuvieran la tentación de pensar por sí mismas. Si esto lograra conseguirse, el partido tendría aún más control sobre los ciudadanos. E incluso uno de los eslogans del partido, la libertad es la esclavitud, no sería necesario, pues no existiría ningún concepto filosófico de la palabra libertad. Quizás puedas llegar a pensar que sería imposible controlar el pensamiento de una persona solamente por el vocabulario que emplea, pero no es así. ¿No te ha pasado que cuando aprendes una palabra nueva empiezas a utilizarla frecuentemente para evitar dar explicaciones largas, pero si alguien te pregunta cuál es su significado, tardas un momento en tratar de dar una explicación? Pues ahora imagina que no tuvieras las palabras necesarias para explicar su significado. Todos los que te rodean no podrían entender qué es lo que quieres decirles porque no tendrías una forma concreta de poder explicarte. Por lo tanto, aquello que quieres decir jamás podría ser entendido por otras personas. Esta es precisamente la finalidad de la neolengua, evitar que las personas puedan expresar ideas que se oponen al partido y lograr que éstas, por más que traten de explicarse, jamás logren ser entendidas. Una persona que haya crecido con la neolengua nunca podría entender palabras como justicia, moralidad o democracia, simplemente porque jamás las habría conocido. En el siguiente capítulo, Winston se encuentra escribiendo en su diario y empieza diciendo que si existe algún tipo de esperanza, ésta se encuentra en los proles, quienes constituían el 85% de la población en Oceanía, pero éstos no se revelarían hasta que no tuvieran conciencia de su poder, pero incluso si lograban revelarse, seguirían sin ser conscientes de éste. Los proles ni siquiera eran vigilados por las telepantallas, pues sus quejas no eran escuchadas por nadie y el partido no les prestaba demasiada atención. Si lo deseaban, podrían revelarse y derrocar al gran hermano de un día para el otro, pero su pensamiento no se interesaba por la política del país. De hecho, el estrés por el trabajo físico, el cuidado del hogar y de los hijos, el cine, los deportes y la cerveza eran suficientes para distraerlos de los problemas reales y mantenerlos controlados. Para el partido, solo los proles y los animales eran libres. El protagonista entonces empieza a leer un libro de historia que el partido brinda a los niños. En él se describió un pasado en el que las tierras, el dinero, las casas y los edificios pertenecían a los capitalistas, hombres ricos que vestían de traje y usaban sombrero de copa, y aquellos que no podían costearse esta vida eran simples esclavos. Pero todo esto cambió con la gloriosa revolución que colocó al partido en el poder. A partir de entonces, todos fueron iguales y gozaron de los mismos derechos. Winston se preguntaba si en verdad la historia era tal como se contaba en los libros. Él jamás podría saberlo porque no vivió en aquellas épocas. Incluso las personas adultas que vivieron los años anteriores a la revolución fueron exterminadas en las grandes purgas de los años 50 y 60. Si no se tienen los testimonios ni los recuerdos de las personas, la única conexión con el pasado sería a través de los libros y documentos, pero estos eran editados constantemente por el partido. Las obras de Shakespeare o de Byron serían traducidas a la neolengua, al igual que los libros de historia serían modificados a su gusto. El que controla el presente controla el pasado, porque si no existe ningún recuerdo ni documento que demuestre cómo era la vida cotidiana en la antigüedad, puedes escribir sobre él lo que quieras. En un futuro, el partido diría que 2 más 2 es igual a 5 y habría que creerlo, porque no habría forma de demostrar lo contrario. Si todas las personas aceptaban esta mentira, si grandes pensadores lo afirmaban, si los libros de matemáticas demostraban que 2 y 2 eran 5, ¿cómo comprobarías que esto era falso? Podrías realizar un cálculo, sumar todos los decimales posibles. En un pasado, te enseñaron cómo se hacían operaciones matemáticas y lo confirmaste cuando leías sobre el tema. Pero si el partido controla tu pasado y puede confundir a tu mente, si los libros son alterados a su antojo y son ellos quienes se los proveen, si tus propios maestros te dicen que estás equivocado, entonces controlarían tu realidad y te harían creer lo que ellos desean. Winston saca una conclusión final de esto y la anota en su diario. La libertad es poder decir libremente que 2 y 2 son 4. En la segunda parte del libro, Winston conoce a una chica llamada Julia, la cual comparte el mismo repudio hacia el partido que él siente. Ambos mantienen una relación amorosa en secreto, pues el gran hermano solamente permite que dos personas estén juntas para engendrar hijos. Los dos personajes alquilan una habitación en el distrito de los proles. Al no haber telepantallas que los vigilen, pueden ser libres por primera vez en mucho tiempo. Aunque son conscientes de que tarde o temprano serán descubiertos. Un día que Winston está en el trabajo, se encuentra con O'Brien, quien empieza a hablarle y lo invita a su casa para prestarle un diccionario de neolengua. Entonces decide ir acompañado de Julia porque tiene el presentimiento de que O'Brien forma parte de la resistencia que se opone al gran hermano. Cuando llegan, Winston le dice que están ahí porque quieren formar parte de dicho movimiento. Entonces O'Brien los interroga para ver qué es lo que estarían dispuestos a hacer. Ellos dan una respuesta afirmativa a todas las preguntas, excepto a una. Cuando les preguntan si estarían dispuestos a separarse, Julia dice que no rápidamente. Winston lo piensa un poco, pero también termina diciendo que no. Entonces O'Brien les dice que dentro de unos días les llegará un libro que les explicará la verdadera naturaleza del partido y lo que deben hacer para destruirlo. El tiempo transcurre y Winston recibe el libro. Emocionado, empieza a leerlo antes de que Julia llegue del trabajo. Primero lee un poco del primer capítulo. La ignorancia es la fuerza, pero al explorar el libro decide empezar por el tercero. La guerra es la paz. En él se habla de un mundo en el que todas las personas tienen el dinero suficiente para vivir cómodamente. Todos tienen riqueza, pero sigue existiendo una minoría privilegiada que es la que controla el país. Si todas las personas tuvieran acceso a una buena educación, tarde o temprano se darían cuenta de que los gobernantes no merecen los privilegios que poseen, así que no dudarían en rebelarse contra ellos. Por lo tanto, a un gobierno no le convendría que sus ciudadanos tuvieran una buena calidad de vida, ni que se destine tanto dinero a la educación. Pero si existiera un conflicto entre naciones, el dinero que se invierte en material educativo se destinaría a la compra y fabricación de armas. Los ciudadanos tendrían miedo de que el país enemigo los invada, así que no se opondrían a la idea de que los gobernantes tuvieran más privilegios que los demás siempre y cuando se preocupen en protegerlos. Entonces, si existiera una guerra constante, los gobiernos mantendrían sus privilegios y conservarían el poder. Es por ello que Oceanía, Eurasia y Asia Oriental, las tres potencias de la novela, tienen una lucha eterna. La presencia de la guerra beneficia a los gobernantes. Crear conflicto con otras naciones hace que los ciudadanos acepten psicológicamente los privilegios de sus líderes y que no se atrevan a rebelarse, logrando así que la guerra mantenga la paz. En este punto, Julia entra a la habitación y decide acompañar a Winston con su lectura. Ahora empiezan por el primer capítulo. La ignorancia es la fuerza. Aquí habla sobre los orígenes del hombre y como siempre han existido tres grupos. Los altos que tienen más poder que los demás y desean conservar su posición, los medianos que tratan de quitarle su puesto a los altos y los bajos que al no tener los mismos derechos que los demás desean que se eliminen las distinciones entre grupos. Pero siempre llega el momento en que los medianos convencen a los pequeños de que los apoyen para que puedan obtener libertad y justicia. Una vez que toman el poder, se olvidan de los pequeños y ahora se convierten en los altos, para que luego otro grupo de medianos les quite su lugar y así el ciclo de la vida continuará repitiéndose hasta el final de los tiempos. Cuando el partido tomó el poder, se abolieron las clases sociales. Dijeron que todos serían iguales y que para conseguirlo no existiría la propiedad privada. Pero esto era falso, pues los nuevos líderes comprendieron que si uno posee varias riquezas, el pueblo protestará porque se estaría yendo en contra de lo establecido. Pero si se creara un pequeño grupo que tuviera posesión de todo, en lugar de que hubiera un solo dueño para cada cosa, se evitarían las protestas. Pues individualmente, ningún miembro del partido posee nada más que algunas cosas insignificantes. Pero en conjunto, son los dueños de toda Oceanía. Los ciudadanos al sentir que son todos iguales, están cómodos con su forma de vida. Básicamente, porque no conocen otra forma con la cual compararse. Pues al estar en guerra con otros países, no saben ni se preocupan en saber cómo es la vida cotidiana de estos. Si ignoran su realidad e ignoran la de los demás, el partido conserva el poder. Por lo tanto, para el partido, la ignorancia es la fuerza. La policía del pensamiento, la guerra interminable, las técnicas usadas para mantener el poder, todo los lleva a un solo objetivo. Pero Winston detiene su lectura cuando se da cuenta de que Julia se ha quedado dormida y decide ir a descansar junto a ella. A la mañana siguiente, Winston sale al patio a encontrarse con Julia. Pero entonces, son arrestados por la policía del pensamiento y llevados al Ministerio del Amor, donde torturan a aquellos que cometieron traición. Cuando lo llevan a la sala de interrogaciones, se encuentra con O'Brien, y entiende que él siempre siguió al gran hermano. Empieza a interrogarlo, le hace algunas preguntas sobre el partido y hablan de cómo controlan Oceanía. Luego de torturarlo, O'Brien le pregunta a Winston por qué piensa que se lleva a los traidores ahí. Él le responde que lo hacen para castigarlos, pero O'Brien lo corrige y le dice que no les importa lo que las personas hayan hecho. Lo que desean es curarlos, cambiar su pensamiento de nuevo. El partido no quiere destruir a sus enemigos, quiere cambiarlos. Si eliminaran públicamente a las personas antes de que se arrepintieran, el pueblo los vería como mártires y surgirían más rebeldes. Pero si se cambiaba su pensamiento, el pueblo sabría que ese es el camino correcto, y amarían aún más al gran hermano. O'Brien entonces trata de decirle por qué se preocupan tanto por mantener el control de Oceanía. Winston sabe lo que le va a decir, que lo hacen por el bienestar de todos. Pero se sorprende cuando O'Brien lo corrige y le dice que lo hacen simplemente porque les gusta el poder. La idea de tener la vida de millones de personas en sus manos y que éstas sean felices con eso. Los seres humanos están destinados a la muerte, pero si adoran al partido y se dejan esclavizar por éste, pueden ser algo más. Pueden escapar de su realidad y ser uno con el partido, ser libres del destino. Por eso, su libertad es la esclavitud. Winston continuó siendo un prisionero por mucho tiempo. Sabía que no lo liberarían hasta que controlaran su pensamiento. Y una vez hecho esto, seguramente lo matarían. Pero la idea de que el partido manipulara la realidad, que cambiara la historia a su gusto e impusiera sus ideales, era más aterrador que la muerte misma. Recordó el rostro del gran hermano y se preguntó cuáles eran sus verdaderos sentimientos por él. Entonces O'Brien entró a la habitación y como se hubiera leído sus pensamientos, empezó a interrogarlo. Le dijo que estaba curado intelectualmente, pero faltaba el lado emocional y le preguntó qué sentía por el gran hermano. Winston le respondió que lo odiaba. Entonces O'Brien decidió aplicar el último medio para curarlo, llevarlo a la habitación 101, un lugar temido por todos los prisioneros, aunque nadie sabía qué era lo que había dentro. Cuando llegaron, Winston fue atado a una silla y O'Brien le explicó que en ese lugar se encontraban las mayores pesadillas de cada persona. En el caso de Winston, eran las ratas. Entonces procedieron a colocar una jaula llena de estos animales en su cabeza. Winston empezó a gritar con todas sus fuerzas y recordó a Julia. Antes de que fueran arrestados, cuando sabían que serían descubiertos en cualquier momento, hablaron de sus sentimientos. Sabían que si los torturaban, se verían obligados a confesar, pero Winston tenía miedo de traicionar a Julia. Ella le dijo que confesar no sería un acto de traición. Después de todo, cuando se tortura a alguien, el dolor es tan insoportable que harías lo que fuera para detenerlo. Pero él la corrigió y le dijo que no se refería a eso. Para él, traición sería que lo obligaran a dejar de amarla. Julia le dijo que nadie podría obligarlo a hacer algo como eso, pero al sentir cómo se abría la jaula llena de ratas en su cabeza, gritó desesperado que torturaran a Julia en su lugar. No le importaba lo que le hicieran a ella, solo quería que pararan con eso. Entonces, todo se oscureció. Winston se encontraba tomando ginebra. Había estado todo el día trabajando y se encontraba muy cansado. Recordó las torturas a las que fue sometido y pensó en Julia. De hecho, se habían encontrado de nuevo luego de ser liberados. Se sentaron juntos en una banca y hablaron de lo sucedido. Julia le confesó a Winston haberlo traicionado, y él también aceptó que lo había hecho. Ella le dice que hay cosas en las que ni siquiera puedes pensar sin que se te erice la piel por el miedo, y cuando lo tienes cerca, solo puedes pedir que se lo hagan a otra persona. Su mente les decía que solo lo hicieron para evitar el dolor, pero cuando lo sintieron, lo decían en serio, preferían que otro sufriera en su lugar, y cuando eso sucedió, dejaron de sentir lo mismo de antes. Luego de eso, jamás volvieron a verse. Los pensamientos de Winston volvieron a la realidad cuando escuchó una noticia en la telepantalla. Oceanía controlaba ahora los territorios de África. Era una gran victoria para el partido. Procede a tomar un vaso de ginebra y se imaginan el Ministerio del Amor, confesando los crímenes que cometió y traicionando a los que lo ayudaron. Se encuentra caminando por un pasillo cuando siente que una bala atraviesa su cráneo. Mientras cae, contempla el rostro del líder del partido en uno de los carteles. No se sabe si todo esto es producto de su imaginación o si en verdad está sucediendo, pero sea cual sea la interpretación que se quiera dar al final. El mensaje es claro. El personaje que conocimos al inicio de la novela ha muerto. Aquel hombre que odiaba al partido dejó de existir. Se ha vencido a sí mismo. Ya no cree en lo que escribió en su diario. Mientras cae al suelo, una lágrima de ginebra resbala por su rostro. Winston alcanza la libertad que el partido le prometió. Ahora ama al gran hermano. ¡Gracias! Gracias.